Juan Manuel Santos se va a ir a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia. Mary Anastasia O'Grady. Mary Anastasia O'Grady es una de las voces en la prensa de Estados Unidos que mejor conoce a Colombia. La reputada columnista de The Wall Street Journal habló con la directora de semana Vicky Ávila a propósito del caso que se presentó ante los tribunales civiles de ese país contra el coronel de retiro, Alfonso Plazas Vega, por los hechos del Palacio de Justicia. La columnista mostró su asombro por la forma como Colombia ha tramitado las heridas de su conflicto armado y ha dado amnistías a grupos terroristas, equiparándolos con las Fuerzas Armadas. Este tal acuerdo de paz con el M-19, recibiendo a Cristia para las personas involucradas en actos de terrorismo de Alemías con el Palacio de Justicia es un gran error. Yo creo que el país continúa pagando por ello, porque todos los terroristas que vienen piensan que, siempre y cuando aguanten, pueden tener una fuerza, sostienen. En el caso del M-19, creo que una cosa que es muy triste y que me asombra cuando hablamos de Colombia. Yo he escrito mucho, sobre todo la región, pero no entiendo por qué en Colombia ustedes tienen una situación en la que persiguen a un coronel que rescató a cerca de 200 personas en el Palacio de Justicia de un ataque terrorista. Mientras, 40 años después, uno de los miembros del grupo terrorista es presidente del país. Colombia es un macondo completo. Es algo completamente ridículo. No tiene sentido. Y siempre cuando Colombia siga en este camino, yo creo que simplemente está invitando a más y más actividades criminales", agregó. Sobre el proceso de paz con las FARC o Grady hizo fuertes cuestionamientos. Dentro de las negociaciones de las FARC no creo que haya habido un acuerdo de paz. No ha habido paz en Colombia. Uno de los peores aspectos fue poner a los militares y a las FARC en el mismo espacio moral. Le estoy diciendo que los militares no han cometido errores. Son humanos. Van a cometer errores y deben ser castigados por esos errores. Deben ser responsables por eso, asegura. Y agrega, fue ridículo como tal pensar que las FARC por tantas décadas han atacado civiles y esperaban en un mismo espacio moral que ellos. Creo que Juan Manuel Santos se va a ir a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia. Abrieron este camino para las amnistías para terroristas. Yo creo que invitaron más terroristas acá y eso va a tomar mucho tiempo para efectivamente resolver esta situación en Colombia. El acuerdo con las FARC fue devastado. Yo entrevisté a Juan Manuel Santos muchas veces desde el momento en que anunció que iban a hacer esta negociación. Él dijo, no te preocupes. Los terroristas van a tener que ir a la cárcel. Ellos tienen que hacer reparación. Ellos van a tener que rendir cuentas por los niños reclutados. Van a tener que admitir todos sus crímenes. No deberías preocuparte en este punto porque una vez que tengamos ese acuerdo se lo vamos a llevar a los ciudadanos. Y si la gente dice que no, no va a haber un acuerdo. Hoy podemos mirar esa vista que ETI y él, Pio Reversa, contó lo que estaba diciendo antes de que se pudiera volver esto una ley. Sostuvo. En relación con la paz total de Petro se mostró escéptica. No creo que sencillamente se hace un adegro con un grupo y esperamos que la criminalidad desaparezca. Alguien más va a llegar y va a tomar ese espacio porque es una operación muy lucrativa. Es una forma de vida para las personas que quieren hacer ese negocio. Entonces, si él dice que Colombia está en paz, me pregunto que le ha dicho al ELN eso. ¿Por qué puede que no sean conscientes? Igual, he escuchado historias de militares y policías siendo asesinados por el crimen organizado. Es un problema continuo y la idea de que el país está en paz es bastante azul, creo. Al final aseguró que no me viene el futuro para Colombia. Trato de ser optimista en la vida, pero no soy muy optimista acerca de Colombia. Yo creo que este problema del crimen organizado está profundamente arraigado en el país. Yo le echo la culpa a los Estados Unidos porque creo que el uso de estupefacientes es el generado principal de los ingresos de esos grupos criminales y entonces estamos haciendo la guerra contra las drogas, pero siempre y cuando no se reduzca la demanda. Siempre vamos a tener el problema del suministro, pero desde una perspectiva política me preocupa Colombia porque creo que el acuerdo con Gaspar, hablando solo de las amnistías, este tipo de acuerdos donde le das a un pequeño grupo de personas algún tipo de privilegios y demás, la forma en que la JEP funciona está muy distorsionada, no es el estado de derecho, no es la justicia, ustedes no tienen una separación de poderes.